La finalidad de la ICEM es ejecutar programas y proyectos de establecimientos de salud de segundo y tercer nivel, así como también institutos de cuarto nivel en el marco de las competencias otorgadas por el Ministerio de Salud y Deportes. Con el compromiso de fortalecer las redes del sistema de salud, seguimos trabajando, construyendo y equipando hospitales con infraestructura moderna y tecnología de punta. Hoy te presentamos la clasificación de hospitales según el nivel y tipo de atención. Primer nivel es el centro de salud ubicado en tu barrio, donde recibirás atenciones básicas y las más frecuentes. Segundo nivel es el hospital que brinda atención en cuatro especialidades, ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía. Además, se ocupa de fisioterapia y rehabilitación. Tercer nivel es un hospital de alta resolución que cuenta con todas las especialidades médicas y prioriza la atención de enfermedades complejas. También posee servicios de psicología, tomografía, entre otros. Cuarto nivel son establecimientos de salud de alta complejidad, con infraestructura y personal capacitado para la atención de estos servicios. Se caracteriza por la formación de personal e investigación en salud. La ICEN, construyendo y equipando hospitales para Bolivia.